Hoy, en El Explicador, un trabajo reciente revela nuevas rutas para entender el enorme problema de la materia oscura con grandes consecuencias para nuestra percepción de la realidad. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una técnica de biocomputación permite controlar con exquisita precisión el comportamiento de toda clase de moléculas orgánicas por primera vez. Esto abrirá nuevas rutas para la medicina, la ecología, la industria química y muchas otras disciplinas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.